Hola Hola, buenos días Muy buenos días Como lo prometido es deuda En mi transmisión anterior les prometí a mis seguidores que iba a mostrarles Mis vivencias, donde resido, donde disfruto, donde hago ejercicio, paseo Que les iba a contar de como es Miami Beach Y bueno, estoy comenzando hoy Si me lo permiten Pues vamos a ver algunas cositas Aquí es muy hermosa Estoy aquí, donde vivo Precisamente bien cerquita Frente a un árbol del cual les hablé en mi video en vivo Les dije que era el árbol más frondoso Y más lindo que hay por todos los alrededores de mi casa Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos el árbol Voy a mostrárselo Ahí está Ese árbol que se ve allí detrás de los otros más pequeños Pero bueno, vamos a llegar allí en otro momento Porque yo voy a hacer un recorrido Y al final vamos a pasar por ahí Yo quería decirle que Miami Beach Está formado por varias islas y callos Que están en la costa este de Miami Bueno, los que viven en Miami lo conocen Pero hay otros que no Hay varias islitas Cada una tiene su nombre Este es Park Beach Island Park Beach Island Es decir, es una isla con vista al parque A un parque que tenemos allí Que después les voy a mostrar Un parque muy lindo Esta isla Esta islita Muy pequeña Se puede recorrer en 10 minutos A pie Pues centradas aquí En este puente Como islas y callos al fin Que están en el mar Están rodeadas de canales Por eso yo a veces les llamo La Venecia Moderna Este es el puente Y este es sus canales Vamos entrando a la isla Aquí a la izquierda Tenemos el primer condominio Bueno, no es condominio Es un biller Es decir Como ustedes saben Viene de bill Biller, pago, factura Es un conjunto de apartamentos Cien apartamentos Que son para rentar El dueño los tiene para rentar El biller El biller se llama Park Island Club Y tenemos por acá Pues otros edificios Que son los únicos Tres edificios Que se encuentran en esta isla Porque están pequeñas Que tienen algunas casas Pero solo tres edificios Quiero comentarles sobre Este biller O este conjunto De apartamentos De cien De cien viviendas Esto fue construido Cuando la segunda guerra mundial Para un lugar Para los militares Fue construido Por el army Norteamericana Y luego fue vendido Luego que terminó la guerra Fue vendido Y lo compró Un judío Que había venido De Alemania Huyendo a las atrocidades Que pasaron Con los judíos En la guerra Bueno de Alemania No Vino de Europa No sé de qué país Ese señor Compró este apartamento Y Es decir Esos albergues Y los convirtió En En viviendo Y desde entonces Pues Ha vivido de eso Por cierto Ese señor Murió Recientemente En Nueva York Esta es la pequeña isla Esta es la pequeña isla Se están conectando Algunas personas Que no me oyeron Desde el principio Les decía Que Miami Beach Está formado Por Islas y Cayo Que esta isla Se llama Park Beach Island Dicho en inglés En español Sería Isla Con vista Al parque Porque allá Está el parque central De esta zona De Miami Beach Y les comentaba Que esta primera edificación Que hay a la izquierda Al entrar a la islita Que se puede recorrer En diez minutos Eran albergues Del army De los militares En la guerra La segunda guerra mundial Que al terminar la guerra El army Lo vendió Y un judío Que había venido de Europa Huyéndole a los desastres De la guerra Dice él Que con sus primeros ahorros Compró esto Formó Cien apartamentos Construyó cien apartamentos De vivienda Y Nada Desde entonces Se dedicó A A vivir De El alquiler De los viles Que le pagan Los inquilinos Este señor Por cierto Murió recientemente En Nueva York De COVID Él vivía en Nueva York Y entonces Pues aquí está El otro edificio Que está al lado Este otro edificio Yo voy caminando Por Por el acero Que bordea la isla Porque como les dije Esto es una islita Muy pequeña Miami está formado Por Islas y Cayo Y esta es una De las Muchas islas Que tiene Hay imágenes Muy bonitas Cerca está El árbol Frondoso Del que yo le hablé Antes Que se lo voy a mostrar En otro momento Cuando recorra la islita No se preocupen Que es muy rápido Este es un edificio Y este es el otro Son los únicos edificios Altos que hay En esta islita En esta zona No permiten Construcción De edificios altos Y el material Que se utiliza No puede ser Tampoco muy Muy fuerte Porque Es necesario Es una isla pequeña Y por las decisiones De la ciudad Pues hay que cuidar El terreno Entonces tenemos Que la islita Se recorre Como yo le dije En unos minutos Porque es muy pequeñita Y se llama Dieck Park Island Yo quiero que ustedes Como les prometí Disfruten De las bellezas De este lugar Que para mi Es muy hermoso Ustedes me dirán Si les gusta o no Claro Esta parte De Miami Es el La parte norte Esta no es una zona De mucho turismo Aunque si hay Porque Miami Beach Se divide En dos o tres partes En tres partes El norte El centro Y el sur El sur Dicho en inglés Southwish Es donde se encuentra La mayor parte Del turismo Se desarrolla La mayor parte Del turismo Allí están Los más altos edificios Están La zona más turística De este lugar Y entonces Está la parte norte El North Beach Que es aquí Donde yo me encuentro Esto es lo que les estoy mostrando Un poco más Menos ciudad Digamos Desde el punto de vista De De que no hay tantas Construcciones altas No hay tantos hoteles Sí los hay Pero no aquí muy Los hay A tres o cuatro cuadras De esta zona Donde nos encontramos Entonces pues Ahí los tienen Muy bonita Toda la Toda la naturaleza Todo muy bien Cuidado Los jardines Allá pues Aquella arboleda Que se ve al final Ahí debajo De esos árboles Construyeron un parque infantil Y un área también De edificios aerobios Ahora el parque Estaba cerrado Por el COVID No sé si lo habrán abierto Pero lleva muchos meses Cerrado Un parquecito pequeño Para los niños Del barrio Porque realmente Esto es Digamos Como un barrio aquí Hay algunas casas Detrás Casitas muy parecidas A las que Yo conocí En La Habana Cuba En las zonas de playa Y son muy Muy chulas Porque Dan el frente Para Es decir Si dan el frente Para esta parte Donde está la calle Y la parte de atrás Da a la bahía Y ahí tienen Incluso Y los dueños De esas casas Los que viven En esas casas Tienen sus barquitos Y Lo van a ver Ahora cuando yo Yo bordé aquí Este edificio Voy a llegar Ya le he dado la vuelta Casi a la islita completa Lo que me queda Es un pedacito Nada más Para subir un puentecito Que me lleva A otra isla Y ahí vamos a ver Las embarcaciones Vamos a ver Todas las embarcaciones Yo estoy Estoy con mi Con mi mascarilla No se preocupen Yo estoy con mi mascarilla Yo estoy en la calle Estoy con mi mascarilla Pero como no coincido Con nadie Estoy al aire libre Miren el parquecito infantil Del que le hablaba Yo comencé a transmitir En la entrada De la isla Y ya estoy al final Donde están las casas Que como le dije Su fondo Da para Para la salida Del canal Prácticamente ya En la bahía Estoy hablando De la bahía De Miami Aquí ya pueden ver Miren Aparte El costado De la casa Que le estaba mostrando Y pueden ver Estos Estas plantas Que tienen ellos Aquí Muchas son Propias De las costas Ya estoy llegando Al puente Al pequeño puentecito Este es un pequeño puentecito Que hay en la parte De atrás De la isla No es el puente principal De la entrada A la islita Sino Es uno Que hay al fondo Que une Con otra De las islas Y que Las personas Que tienen niños En la escuela Lo utilizan Para acercar El camino Porque es más cerca Ya estamos En el canal En la parte De atrás De las casas Y se pueden observar Ahí Las pequeñas Embarcaciones Que ellos tienen En el mismo Patecito Parte trasera Aquí el edificio Blanco Se ve allá Detrás Es ya Otra isla Que ni es La que yo estaba Recorriendo Ni la que voy a recorrer Ahora Es otra isla Con esto Quiero decir Que son muchas Islas cercanas Una a la otra En el edificio Alto Que veíamos Desde lejos Ahora estamos Cerca de él Y la parte De atrás Del edificio Que es este Bello canal Mi Venecia Moderna Como yo le digo Y podrán ver En los alrededores Los mangles Que son muy protegidos Muy cuidados Aquí Yo recuerdo Que cuando el huracán María Se cayeron Algunos Y los que lograron Salvarlos Los apuntalaron Con madera Los aguantaron Trataron de introducir Sus raíces Debajo de la tierra Y los estuvieron Cuidando ahí Yo creo que Como un año Estuvieron Hasta que Hasta que se Afianzaron De nuevo Entonces De este lado Ven Ya estoy En la otra Islita Ya pasé El puente Miren como hay Mangle Como hay árboles De diferentes tipos Allí Yo no sé Mucho de árboles No sé los nombres Quisiera que Algunos de los que están Viendo esto Me dijeran Por lo menos El árbol Frondoso Grande Del que tanto Le he hablado Que tanto me gusta Cuando llegue allí Que lo observen Y me digan Cómo se llama Ese árbol Aquí precisamente Está la cerca De la escuela Que está Repito En otra islita Aledaña A A A Bied Park Island Esta es la escuela Elemental La escuela primaria Donde están Mis Mis nietos Mis sobrinos Nietos Los niños De mi barrio Estas son las imágenes Que yo les quería mostrar Para irles Explicando A los que no han podido Venir nunca a Miami Que conozcan Aunque sea una parte De Miami Beach Ya sea online Y los que han venido Pues para que refresque Sus recuerdos Tengo un amigo Que debe estar conectado Ahí Porque me sigue Mucho que es Tomás Camblor Tommy Que me ha dicho Que él Ha trabajado mucho Aquí En esta isla Precisamente Donde yo vivo En el tema De la electricidad Miren los mangles Al canal Los amigos O Los amigos Solo Lo 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 Solo Lo Lo